Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín Es Tu Jardín Mi nombre es Maisel y el día de hoy quiero que me acompañen a limpiar esta zona a ordenarla porque ya no me gusta como se ve aparte de que igual me di cuenta que en algunas plantas de ahí hay una plaga de pulgón entonces voy a estar limpiando, voy a estar igual echando un insecticida, un fungicida para igual matar esa plaga porque si no ya sé que después todas mis plantas se empiezan a contagiar miren esa hermosa orquídea, que floración tan bella me está regalando ya les había compartido en la comunidad una foto de ella, me parece que sí y me está regalando esas flores tan bonitas que de verdad es muy sencilla la hoja de esa orquídea pero la floración que da es muy muy bella bueno pues vamos a estar acomodando toda esta parte, voy a estar quitando este mueble de aquí esos guacales para poder organizar mejor esta zona, así que acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! e 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 retoñaron entonces espero espero que esta vez si se logren o no sé si sea normal que después de un tiempo se sequen y vuelvan a retoñar ahí ustedes díganme si es normal por acá pues ya trasplanté igual este cactus y este es el arreglo que habíamos hecho acá coloqué estas miren que estas se las estaban comiendo ese caracol que les enseñé entonces vamos a esperar a que se recuperen para que se pongan hermosas estas las coloqué en una sola maceta y este es queje de una begonia de la begonia que tengo espero que esta vez a ver si se logra por esqueje y por acá coloqué este que esta planta le dicen vaporru que es la planta de vaporru tiene un aroma muy muy rico pero crece demasiado rápido crece muy muy rápido atrás pues está mi oreja de elefante que es esta sembrada directo al suelo y por acá está la otra que esta es la que tengo en bote y miren que bonitas hojas ha estado regalando esta esta bien brillosita porque tiene poquito que la acaba de sacar y esta muy muy grande esa hoja por acá puse mi por acá puse algunas suculentas colgantes como bananito que están en la canasta que hicimos el arreglo esta que la conozco como espinaca según esta es comestible y yo creo que voy a hacer la prueba porque crece demasiado si ustedes ya la han comido díganme si si sabe rica y si si es comestible porque de verdad que crece muy muy rápido y ya he buscado en internet sobre ella y según es comestible entonces vamos yo creo que hacer la prueba según que es muy rica en ensalada ya después les estaré contando que tal sabe por acá tengo mi otro senesio y miren igual tengo ahí unos esquejes de bueno ya había sembrado unos esquejes de amor de un rato yo no sabía que colores eran y me salió uno amarillo y otro blanco y miren por acá igual esta les digo que crece muy rápido y también se reproduce rápido por semilla y por esqueje y por todos lados ya tengo de esta plantita por acá está este que es el ah como se llama este yo se me olvidó no yo se me olvidó por acá colocamos estas suculentas hicimos este pequeño jardincito de suculentas y en este de este lado igual dejé ahí esta orquídea porque no quiero que le dé el sol porque me di cuenta como que se quemó en unos días que salió el sol se le quemaron estas hojitas miren pero a pesar de eso miren que bonita floración regaló espero que no se escuche mucho ruido porque si hace bastante viento por ahí tengo una bromelia esa bromelia la estoy recuperando porque cuando la compré venía muy muy maltratada y acá pues quedó una sábila esta suculenta que esa no he logrado identificarla esta que es una secunda mi portula portula cariafra y acá que trasplantamos esta y la dejé aquí esta ya está acostumbrada a recibir sol directo entonces es de interior pero yo ya la acostumbré al sol entonces vamos a ver que tal le va aquí y un colio y este cactus que este es un me parece que es un cactus orquídea oye pero no has terminado y este miren que es un cactus orquídea que me ha floreado de más me ha floreado que me ha crecido ha crecido bastante este cactus pero no me ha regalado floración este es queje me lo regaló me regaló un pequeño es queje mi abuelito de las plantas de mi abuela pero no me ha floreado solo se queda floración roja porque el de él si ha floreado y si he visto la floración que regala pero a mí no me ha floreado y bueno pues así es como quedó este espacio que estuvimos limpiando y diseñando espero que este vídeo haya sido de su agrado que les haya gustado y que se hayan motivado para limpiar igual su jardín y bueno chicos pues igual invitarlos a que si son nuevos por aquí se suscriban al canal a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos y que si les gustó este vídeo como siempre les digo regalen un me gusta que es totalmente gratis y nos estaremos viendo pronto en otro vídeo se me cuidan mucho bye